¿Alguien viene conmigo? Yo me quedo aquí, a ver No, yo me quedo aquí No, yo me quedo aquí Estoy mirando los coches, a ver si hay alguno por aquí Si quieres subirte a la torre, Sebi Desde la torre puedes cubrir las dos partes Ah, vale Eh... Puedes cubrir el taller El este y el otro ¿Dónde está la... la torre? La torre aquí, cabrón. Ah, es la derecha, la derecha Donde estaba, aquí, el mismo balcón Que no es una mierda Ahí Ah, aquí Ah, coño la puerta Madre mía, me va a coger No caigo, ¿no? No, no, no No, no te caes, no te caes Ópate El mío está gordo ahora Está bueno ¿Cómo se escuchan los pinos con el aire? Ya podria tener unos buenos caos Porque yo no escucho ya ni eso Jajaja Si, si, si Se oye como si fuera el ma, ¿verdad? Si, un poco ahí, como la marea Como una caracola, tu Como una caracola Ay, se apagó, tío Se apagó, tío Mucho duro ahora Hostia, un coste Ah, no, espérate, espérate Bueno, es que como te lo doy Vamos al garaje, un momento Quedo todavía yo armas y eso, tío Lo suelto en el coche y la vais cogiendo ¿Por donde habéis visto, tío? Por detrás ¿Tú te pones en la puerta A la izquierda? Justo en la curva de la pista El pino ese Yo lo he visto ahí Ah, pues te lo pegadito, eh Si, si, si Venía Venía directo para nosotros, ya, eh Por eso he preguntado quién era Porque como... Tu mochila está aquí, eh, José Ahora mismo estoy de reconocimiento ¿Médico? Si, mira Soy pino por pino, eh Os iba a soltar cosas aquí en el camión Pero está todo bien, bien No puedo, no puedo tirar nada Bueno, pues nada Después... He suelto cosas Tres balas tengo, eh Hombre, allí tengo más, allí tengo 12 Voy a parar un momento y voy a mirar el vídeo, tío Porque me parece que no ha matado un tiro Escuchadme, ahí hay un tío... Ah, no, 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 no Mira, veo el de la ventana, eh ¿Me veis a mí? Pues yo estoy en la torre, eh Aún no asomas por el hueco de la ventana Pero porque asomas el rifle No, no, a esa Ah, ¿eh? A esa le veo Yo también te veo a ti ¿Me ve a mí en la torre? ¿A mí me ve? ¿No te veo, no te veo? ¿A dónde estás? ¿A dónde estoy? Agachado Con una gorra y una mochila del colegio Y camiseta roja ¿Hasta los casoncillos te ven, me cago? También es que llevo el gama Joder, no voy una mierda Me tengo por esa mierda No, pero con el franco... ¡A ver, a ver! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Que ha salido de ahí Uy, este va a reventar, eh Voy sin camiseta, me he quitado la camiseta para que me reconozcáis No se ha visto algo moverse, justo donde estaba el otro Si, si, justo ahí estaba Yo te iba a reventar Ibas a bailar A ver, voy a ver esto, tío Voy a ver el vídeo Pasa que no hay nadie, tío, ya No veo a nadie, yo estoy rompeando la casa No, de dos tiros ha muerto Ya De dos tiros Dos tiros Completamente seguro de que le he dado Donde estaba lejos, la verdad Iba corriendo lo loco cuando vio la puerta abría No, no, agachado, iba corriendo agachado Yo creo que no se dio ni cuenta de que le he agachado Esto tengo que verlo, el personaje A ver, vamos a ver la puerta A quien se le ocurre salir la puerta, es que es tonto Es que, vaya tela Ya se hubiera haberlo llevado un poco más para arriba A azotear, por lo menos que tenga oportunidad de salir para afuera ¿Por qué? El tío llevaba de tome no hacha, no? Sí, hacha sí, hacha sí llevaba, es lo que vio yo La roja, la grande creo, encima Pasadme comida, tío, si tenéis José, entra para dentro y coge tu mochila Hay que ir por comida, eh En el coche naranja está Pero entonces no hay comida No, agua tengo Perfecto, tío ¿Dónde está? Aquí Sí, aquí hay, eh ¿Te viene, Sebi, o qué? Venga, te acompaño Me quedo yo aquí con el Franco Venga Yo tengo hueco en la mochila para ver para todo Espera, coge, coge por ahí Coge comida por ahí Espérate que os voy a dar también, José, espérate, voy a dar armas Esta 9 milímetros es tuya No veo, tío, no veo Ay, coge la tequila, la chica que se ha caído ahí en el boxe, si queréis Ahora ¿Quién es? Meaum, 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 meaum Sí, estoy saliendo del... de la torre Había dejado la puerta del otro pasillo abierta Sí, sí, ya, ahora voy a subir yo Buah, es que a mí me arreglaría reidear, eh Tantas puertas Represión Raúl o José, bueno, que la vaya a coger, que vaya a coger la chica 45, que me lo diga que voy a soltar aquí, aquí en el camión hay dos, la chica 45 Ah, pues ya, voy a repartir La chica 45 esa que había ahí Jesús tenía bala, la que se ha caído para ahí abajo Sí, ahí doy, aquí hay un cargador de la chica 45 Vale, vamos Espérate, espérate, cogerla, cogerla Lo tengo ahora, yo tengo ahora, yo necesito un cargador Pero, 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 la clave aquí fuera, ¿no? Venga ¿Por qué? Los cargadores, nada más, porque las que he instalado tengo ¿Dónde está? Ah, no, no, ahí hay una copeta, ahí no está la chica Sí, tiene que estar ahí, no, camión, camión Bueno, pues cogerla del camión En el camión hay dos La otra está bien, mamita Espera, espera Que se me ha bugueado, no me lo puedo poner, tío ¿Todo estamos los cuatro? Sí, lo ganas, está, lo ganas, ahí está Estoy ahí construyendo ¿Todavía? ¿Toda? ¿Queréis una crasteada que tengo aquí? Me la he encontrado de camino Esto no vale para nada O sea, a mí no me gusta, tío Espérate, espérate, espérate Espérate, que os doy balas La crasteada Ahí balas Vámonos, vámonos, que estoy al 6, eh Vámonos, que estoy al 6 Hostia Bueno, venga Vale, yo ya he cogido ese cargador Ya está, uno más ya he cogido Pues ahí hay otro, ahí hay más, eh Hay dos más, sí Vamos Me los llevo yo, me los llevo yo Ah, pero, eh Vaya que hay que dar Alguien ahí Toma Llévate un corte Por si acaso Corre, corre, corre La pistolita, no veo una puta mierda ahora Me lo voy a poner en el 3 Go, go, go Vamos, vamos Vamos, todos para afuera Vamos, vamos, vamos Yo cierro Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vamos hasta el final, venga Vamos por la derecha, Sebi Por... Vale ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Por la city? ¿Por la city? Se me ha quedado clavado el muñeco No me va Sí, se está dando vueltas Sí, ten cuidado no de disparar, eh No, no, ya está, ya está Vámonos Ahora, ahora Se ha quedado clavado ahí, chacho Ha dicho, me falta comida Una vez se me quedó el coche acelerando, favor Anda, verdad Que fuego, entier Madre mía, tú, que locura Las mismas paredes que se ponen en la parte de abajo Son iguales que arriba Vale, las mismas Sí, se monta una encima la otra Vale, voy a registrar yo a la de la izquierda, ¿no? Está ahí, sí, en el pueblo Venga Venga, pueblo Eh, un gran doyón, un gran doyón, eh ¿Qué? Ah, coño, me ha asustado ¿Dónde? Aquí, en el pueblo, ¿no? En el pueblo Pueblecito No lo veo, está aquí Aquí, aquí, aquí Ah, ya lo veo, ya lo veo Ah, dejadlo, ¿no? Coge comida, mije, mejor Voy a mirar, revé Unos rabanitos, chacho Eh Uy, uy, ha hecho ruidito, eh No sé a quién va ahí No salgas ahora que está por enfrente tuya ¿Eh? Sí, está justo enfrente tú Donde estás, bro ¿No nos lo cargamos entonces? Revíntalo, si quieres ¿Qué llevo? Es que me da pena gastar AT15 y eso Para un mierda de hecho Para nada, en verdad Sí, pero el otro día se encontró el kibu ahí Y la receta de los muros buenos, a ver Hijo de puta Ah, que le den por culo, tío Paso Si no hay nada Uff, un refresco Tengo un camping programado, tío ¿Qué suena pa' ahí, tío? El micro de... De... Era de... De José ¿Migo? De José, de... Joder, me lo digo con nombre ya De Jesús De Jesús ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Entra en él Pensaba que hago la jota, me ha hecho un melío Es que no oigo nada, oigo pasos, eh Estoy aquí, en una casa que he visto luz Tiene este ¿Yo? Yo estoy en la casa ¿Tiene ya comida? Sí, voy al veinti... Vamos, al veinticinco No, no, coge, coge Sí, ha sido el que se ha ido 48 Ahí hay más, ahí hay más El micro ese se queda abierto, eh El de Jesús Sí Eh, José no ha escuchado José, macho, mueveselo Es que... Subo el micro, ven pa' allá, coño No, que nos va de asombro De aquí vives al lado De la habitación Oito Cuarta Qué pedazo que algo se ha comprado, eh Ya te digo, pues Eso no se puede tirar pobre ni un peo, eh Adiós Como se tiene un peo Estaba, estaba, estaba No, es que lo ha soltado a los altos grados Ya tiene los ventiladores a tope, eh Sí Sí O el micro es muy sensible, venga, un dios Es bueno, wey Por culo Buah, estamos al luteo aquí, estas casas Las primeras, sí, porque hemos entrado todos No, al fondo Ah, al fondo Ah, al fondo, wey el fondo estoy al fondo uy se me corta eh muy bien ya tenemos que mover la antena otra vez ahora eh joder las cuartas más mal que había en la pierna de libre, que rico joder ni nada eh a ver si ha entrado en el bus que que me entró a mi ayer porque las calzas vacías me tiró una hora y media si claro claro no que he visto un refresco pero es que no tengo ah si tengo voy a hacerlo hacemos un par de ellos ahora claro es que ya acabamos una botella vacía de esta parte de molotov perfecto si pues aquí tres rubines madre mía tío para que coño vale el vodka para que coño vale igual que una botella de alcohol yo creo que vale igual que una botella de alcohol tu la tienes quien es ese que va andando por mitad de la carretera agachado no, 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 yo no soy revientalo este de aquí en el porche te has matado joder cuantas balanzas madre muerta o ve no creo que me lo he cargado ¿dónde está? me lo he cargado me lo he cargado iba a campearte tal hombro tal hombro iba a campearte mira la mía ¿eh? iba agachadito por mitad de la carretera para matarte mira es que no se donde está una crasteada una crasteada llevaba llevaba lo ha salido mal al chaval lo ha salido mal llevaba una crasteada y con municiones una 19-11 le va a sacar la munición 19-11 por favor que tengo un montón de balas allí se la quito también ¿no? está ahí estoy por la generada hijo puta me lo veo por mitad de la carretera ya lo veréis en el vídeo me lo veo por mitad de la carretera agachado había visto mi lago entonces ¿no? de la casa hijo puta mira más raja ¿por dónde estáis tío? vamos a ver le voy a quitar también el chaleco para por si lo quiere el este el logan o algo ¿no? claro yo no tengo nada tiene militar poneselo a este yo no tengo chaleco ni nada ah vale pues para ti claro a ver no veo tío porque a mí me ha matado el tío de tu casa tu inquilino encima es un inquilino que no paga ¿sabes? no paga anda que no lo hemos echado ligero de la casa pues hemos abierto la puerta de casa yo solo ha sido una buena operación eso ¿por dónde vais? así sí se mata tú así sí yo estoy por la otra calle pero que no sé dónde estáis yo estoy helada en el balcón en la barra llegase como antes y vamos todos para adelante tú ahí a entrar toda la vez una linterna me lo he salido de vosotros esto es rápido ¿eres tú por mitad de la carretera? no, no pues ya está ya está antes que te vean te pida poquita revéntalo estáis de la otra calle ¿no? va, llevo comida ya para vosotros de sobra el tío este iba topetado estáis por la otra calle si estáis por comida iros para la base que yo ya me voy para la base que llevo aquí y vamos yo tengo yo estoy al 42 y debe ir al 14 tío si podéis voy para allá voy para allá voy para allá voy para allá he hecho a pasos pero ahora lo que tengo que pillar son balas de la T15 otra vez tío ¿por qué? el hijo de puta le he metido una he echado a correr y he fallado por lo menos yo tengo yo tengo yo tengo 8 ¿8? 8 y allí tengo más me agrabo dos guías mira con los 15 más o dos más el que el que el que se comida para la base ya que ahí hay ya para ir para todo esto es la misma 45 aguanto un poquito está ahí una casa roja ¿alguien? yo no roja no sé yo tengo una roja y ¿no? no lo sé yo tengo una es que no sé en la otra calle tuve luz si está en la segunda planta si apagado vale vale si las he apagado las he apagado vale me da un dios ese perro Jesús ¿me estás cubriendo en la entrada? no ahora mismo no estoy quedasteando los sacos no puedo cenar vale 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 pues voy a entrar por atrás mira llame que a poco llame que anda tranqui tranqui da igual si voy a entrar por atrás por aquí por todos los árboles esto alejao voy a poner los sacos venga eso es la casa de enfrente es la mierda aquí es que tiene cochera ¿no? eh sí que está es la cochera ahora mismo si me ve soy yo ¿eh? dale ¿me ve José en la cochera? ¿dónde quedan sacos tío? ¿eh? ah sí ahora sí aquí ¿tú me ves no? no te veo pues ya terminamos vale a ver si no vas de tu pena de cago yo creo que sí avísame cuando salgas ¿eh? ¿qué? avísame cuando salga a ver si eres tú o no todo rollado ya estoy en la carretera no jodas con tu senores tú yo estoy en la carretera en la carretera voy para arriba ahí hay un problema Raúl ¿qué pasa? no, no no encajan ¿eh? no encajan queda un hueco ¿as probado a rotar? ¿por qué es lo de la carretera? no, no, es que queda un hueco es que no llega no pasa nada y tampoco ¿por qué lado de la carretera estás? por la que solemos entrar por el lado que va para la general vale uno va por medio de la carretera estoy yo salto ¿me ha visto saltar? sí tú mueves aquí ¿no? no estoy en la carretera estoy al lado al lado de un pino no te veo no te veo yo estoy muy ciego para estas cosas me digas al lado de un pino porque aquí hay 20 mil detrás ese hueco ¿lo ves? ah, este hueco no es aquí ¿no? no te veo pero no hay pase de un metro o algo así a ver, espérate mira ha tomado por culo estaba estructura sant 1x3x1 ahí ya está pues eso tapamos ¿lo hago? sí, venga me hace yo aquí saco no, bueno sí o nos hacemos sí me tapa el huequito de allí del otro lado, ¿no? sí una pica no, entonces no sé si vamos a tener a ver, ahora te lo digo de aquí me salen pues cuatro me salen de aquí cuatro, yo tengo seis racks yo tengo cuatro cuatro sacos vale, espérate ahora te digo yo cuánto me salen a mí yo tengo cuatro racks por si os crees vale sí, sí, yo también vendas no tengo pero, ah, sí tengo uno yo tengo, yo tengo 20 ¿alguien necesita pantalón militar? yo le doy no, ya creo que no porque ya hemos tenido uno vale es lo que han cogido del otro sí, yo lo único que no llevo es camiseta de esa buena o no, de eso no llevo o chaqueta de esa no tapao vamos a entrar nosotros mira, una escopeta aquí ¿cuántos sacos necesitas eso de su? para el de un metro siete ah, para el de uno o tres ah, mira, pues eso lo puedo hacer entonces eh, cuidado, no puedo espérate, no, pero pero yo tengo aquí cuatro sacos llenos de arena ahora mismo encima espérate, espérate no hagas nada, espera yo veo yo cuántos tengo vale eh, hay un tío por aquí por la carretera ¿por dónde? por mi base por tu base, vale el Bambi seguro este ¿y no tiene para nada? no sé sí, tengo una gripa asústale ¿para dónde va? hacia adelante ¿pero está abierto? ¿para la dirección nuestra? ¿se ha ido? no, no, para el otro lado ah, para el otro lado está abriendo lo que pasa es que tengo los setos aquí que no sé qué hacer con ellos pues tendré que vallar no puedo que no se meta ahí la peña o si no, métele pinchos, tío ¿sabe? sí, es hora el que se meta ahí, que se jod como yo lo hace algo más rápido ¿qué pasa, Jissu? ¿hago eso o no? tres setos tengo tres, pues hazlo tú, ya ¿pero tú cuántos tienes? tengo el Barça aquí a ver, esta puerta aquí está arriba falta un saco ah, no, no ya es donde hemos llegado claro, sobran, no tirado sí la ventanita lo hacemos, lo hacemos de tres metros tapamos esto, ¿no? pero no, 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 no eso no te acuerdas que lo tuve que poner de madera porque si no no me dejaba subir ah, pero es que si ya ponemos esto no puedes poner la rampa para llegar al puente ah, pues hay que dejarlo entonces ahí no había contado yo con eso, tío ah, entonces ahí ya está, ha terminado ¿quieres poner este saco en algún lado? ¿y tú? ¿lo hacemos para ti o qué? no, yo me voy a poner las ventanas grandes ufff, you're insane es que algo lo tenemos, vamos a hacerlo para alguien o lo dejamos aquí de mientras ahí ya se lo llevaremos a alguien venga tirado, tirado espérate vale que ha grabado ese que el que? ha grabado el tiroteo ese del pueblo el del pueblo? el del pueblo? el de ahora si, el que ha matado ahora si, si, si el que ha matado ahora si, 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 claro ¿quieres una saco para tu base o si? no no primero quiero la base no, no la base donde pongo esto, tío voy a poner aquí de mientras que tal es verdad en verdad yo que funciona no íbamos a probarse lo del cóctel modo oooh el qué? el que? el que? el cóctel modo es que no se subí he abierto la puerta y siempre preparaba es para el mismo sitio jajaja que cabrón me gusta por aquí ya lo dejamos ¡Gracias!